Comparto con ustedes la mejor noticia que yo he podido recibir en toda mi vida Y es que Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaremos tranquilos Jehová peleará por ti Y tú descansarás Y mientras adoro al Señor yo te pido que tú te concentres en esa verdad Porque el león de la tribu de Judá Está aquí Y yo he aprendido que cuando Él llega algo cambia Y yo he aprendido que cuando Él llega algo transforma Yo he aprendido que Él no llega a un lugar para dejar las cosas de la misma manera Si usted celebra esa verdad con nosotros acá arriba desde el altar Hay victoria en el nombre de Jesús Yo le invito a que usted cierre sus ojos Él está aquí Él está aquí Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Alguien puede, alguien puede declararlo conmigo Es que yo lo puedo sentir Espíritu Santo recibe la alabanza de tu pueblo Vamos a entregarle segundos de adoración Antes de empezar la letra Comienza a descansar Comienza a descansar En que Él pelea Él pelea Él pelea Espíritu de Dios Tú te mueves en este lugar Te adoramos Vamos, creo que puedes hacer más esfuerzo Espíritu Santo de Dios Trae la confirmación de que tú estás peleando El abogado de las naciones Pelea a favor de su pueblo Y su pueblo descansa Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Gracias Señor Ahora te invito a cantar conmigo Todo el que esté lejos de la presencia de Dios En esta noche comienza a acercarse A la gloria del Espíritu Santo Cercano está Jehová A todos los que le invocan A todos los que le invocan de verdad Jesús Te adoramos Cierre sus ojos Y presente su corazón delante de Él Espíritu de Dios Estás aquí Estás aquí, estás aquí Aleluya Me presento ante ti Ven transforma todo en ti Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Ya no quiero estar lejos de ti Ahora cántelo con nosotros con toda su fuerza Mis ojos no te ven pero mi corazón Estás aquí no son cosas de mí Tocame 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 Lléname Lléname El león My God El león está aquí El león está aquí Su rugido suena fuerte Él es el grande Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sí Sé que estás aquí Vamos a declararlo Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Sé la mejor noticia que recibimos Él es Sé, sé Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Él es un buen padre Sé, sé Sé que estás aquí ¿Alguien sabe que Él se mueve en ese lugar? ¿Alguien puede sentir el abrazarme? Él es un buen padre Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aleluya Sé Él es un buen padre Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mis ojos Mis ojos no te ven pero Sé que estás aquí ¿Alguien necesita creerlo en esta noche? Y los ojos no te tendrían Sé que tú Buscame Lléname El león está aquí El león está aquí Su ruido fuera fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nada Aleluya Que no hay problema Que no hay circunstancia Que no hay demonio Que detenga la mano Que nadie lo detiene Que nadie lo detiene Que nadie lo detiene Que nadie Se llama Espíritu Espíritu Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Es que nadie Y nadie puede detenerle Es que nadie puede detenerle Se mueve y nadie lo detiene Se mueve No hay problema No hay dolor No hay situación Que pueda detener A alguien bravo que se caiga Es que no hay enfermedad Siento, siento a Dios Que se pueda A ese nombre Poderoso Que ruga El león está rugiendo Y nadie puede meter El león está rugiendo Y nadie Nadie Siento, siento a Dios Rompiendo las cadenas Siento el león Rompiendo las cadenas Siento el león Y nadie De repente el profeta Mos Dice Yo he experimentado muchas cosas Pero si el león ruge ¿Quién no temerá? De repente el profeta Mos Dice Yo he experimentado muchas cosas Pero es que si Si habla Jehová ¿Quién no profetizará? Si el león rugue sobre tu casa Como tú te vas a quedar en el piso Levántate en el nombre Levántate en el nombre Se mueven Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Sacan las vencí Y cada vez Se mueve Se mueve Se rompen las cadenas No, 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 no Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Hay un estruendo Que está corriendo desde el altar Y nadie lo va a aguantar Se caen los diagnósticos en el nombre poderoso Se van los demonios en el nombre de Jesús Se calima Le cura Masaya Lista Elías Hablo a las mentes atadas En esta hora Hablo a los demonios En esta hora Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Salma Le cura Masaya Si el chato Rugue 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 No lo aguanten Rugue 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 Algo se mueve aquí, porque hay gente que vino a mirar, pero hay gente que vino a golpear el mundo espiritual. Hay gente que vino a mirar, pero alguien vino a guerrilar. Hay gente que vino a criticar, pero hubieron dos o tres que dijeron, y aquí no me voy, hasta que el león nos rompa. ¡Satara vaya, lica más allá, le cara más quima, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios! ¡My God! ¡Recibe la alabanza, Jesús! ¡Recibe la gloria, Jehová! ¡Recibe la gloria, Jehová! ¡Recibe el estruendo de tu pueblo, que está agradecido! ¡Que está agradecido! ¡Que está agradecido! ¡Que está agradecido! Hay milagros en este lugar. Siento una unción de milagros. Siento una unción de milagros. Siento una unción de milagros. Se va el cáncer. Se va el cáncer Se van los nódulos El año pasado En el mes de febrero El Espíritu Santo me entrega esta alabanza Voy a testificarlo rápido Usted tiene que entender Que del peor proceso Dios saca algo Llevaba como tres o cuatro semanas Orando sin sentir nada ¿Qué le ha pasado para no sentirme sola? Arrodillada por mi hermano Y él al garete por ahí Arrodillada por mi hermana Y ella sigue enferma Y el enemigo que no pierde tiempo Escuche bien iglesia Si el diablo no pierde tiempo La iglesia tampoco puede perderlo Hay que dejar la niñería Si usted está en proceso Es el momento para usted darle Lo mejor a él Porque yo le voy al mío Y para el mío no hay diagnóstico Para el mío no hay problema Para el mío no hay circunstancia Llevaba algunas semanas Sin poder orar bien Soy hija de pastora Y un día suelto la guitarra Antes de que mami Empezara a predicar Le digo mami Detén el culto un momento Todo el mundo expectante Porque cuando la gente vea A los ministerios Se creen que uno es Bendito sea Dios Y todo el mundo ¿Será que Grace va a hablar algo De parte de Dios? ¿Será que Grace va a adorar? ¿Y sabe lo que yo hice? Porque es que ya yo no podía más Y hay gente que le gusta ocultar Cuando no puede más Yo le sirvo a uno Que no quiere que tú lo ocultes Quiere que tú llegues al altar Quiere que tú llegues al altar Por estar escondiendo cosas Es que pasan las cosas Mucha santidad Y antes de santidad Usted tiene que ser sincero Y un día no podía más Le dije mami para el culto Y le dije a los hermanos Iglesia yo necesito Que ustedes clamen por mí ¿Alguien cree en el poder De la oración? Eso fue un domingo Y un martes Estoy en mi trabajo Marnelli Comienzo a tatarear La melodía De esta alabanza Y comencé a llorar Y volví a sentir El Espíritu Santo Yo creo que no hay momento Más frustrante En la vida de un cristiano Que cuando siente Que como que Los ríos de agua viva Están apagados Que cuando siente Que el cielo se cerró Y usted no escucha nada Y yo andaba así Pero un buen día El Espíritu Santo volvió Diga conmigo Él siempre vuelve Y el Espíritu de Dios Me dijo Greice Cojo una servilleta Un lápiz Cuando agarro la servilleta Sigo escuchando La melodía En el Espíritu Mientras lloraba En la servilleta Marnelli Comencé a escribir Mis ojos no te ven Pero mi corazón Te siente Estás aquí Y no es que yo estoy loca Lo que tú has dicho Así será Y la desconexión que había Comenzó otra vez A volver A tener un encuentro Con el Eterno Y estaba sola En mi trabajo Y de momento Comencé a escuchar Como gente de a caballos Aleluya De momento Comencé a escuchar Un revolú Y yo empecé A mirar por todos lados Y yo dije ¿Pero qué es esto? De repente Literal Empecé a escuchar Rugidos de león Rugidos de león Rugidos de león Y los mentiros Del diablo Se fueron Y los demonios Que me estaban Saludiendo Se fueron Porque algo pasa Cuando el león Ruzió Y ahí empecé A escribir Que el león Que el león Que el león Que el león No, no, no Aquí no lo entendió El león El león Es el león Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Y hoy en el nombre De Jesús Comienza el león A rugir A tu favor Siento mi espíritu Gente cargada Hoy, hoy, hoy El león El león El león El león Está aquí Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Cuando Dios Está en un lugar Lo único que yo Tengo que hacer Es adorar Yo adoro Y el rompe cadenas Yo adoro Y se van los demonios Yo adoro Y mi fuerza Se aumenta Alguien tiene que entender Que hay poder En tu boca Todo el que no ha podido Adorar Ahora En el nombre Poderoso Suelta la boca Y ábrela 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 Espíritu de Dios Llegó Jesús El que pelea Llegó Jesús Llegó Eso es para que usted Se ponga feliz Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Alguien diga Llegó Jesús El que pelea Llegó Jesús Ustedes tienen que Entrarle un niño En el Espíritu Que este no está solo Que hay alguien El que va contigo Y ábrela Y ábrela Y ábrela El que provees Y ábrela Y ábrela El que pelea Tu batalla Y ábrela Rafa El sanador Está en este lugar He tenido por ti A tus brazos Tu amo Tu amor Tu amor me vuelve Hay algo en ese amor Que no me deja igual He vendido por ti A tus brazos Tu amor me vuelve Que se haga aquí Que se haga Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Que se haga Que se haga aquí Que en el cielo No hay problemáticas Aquí tampoco Que si en el cielo No hay división Aquí tampoco Que si en el cielo No hay bochinche Aquí tampoco Donde está la gente Que dice Lo que está en el cielo Ni más ni menos No me vengan Con inventos Yo quiero El reino De Dios Siento el espíritu Celebra Que el cielo Está aquí Celebra El milagro Tu voluntad Como en el cielo Celebra La salida Tu voluntad A gloria A gloria A gloria Como en el cielo Repita conmigo Lo siguiente Toda carga Cae al suelo Toda carga Cae al suelo Y se mueve El espíritu De Dios Con libertad Y se mueve El honor Por los siglos De los siglos Alguien grita Un fuerte Aleluya Alguien Entregue de alabanza Al rey eterno En el nombre De Jesús Aleluya Gloria Gloria León Al rey eterno Al rey eterno Gracias.